¿Qué le estamos pidiendo a los productores? Que se acerquen con los empresarios para que hagan las contrataciones y tener la certeza y la garantía de los 4.150 pesos. Entonces, nosotros tenemos que estar activos, preocupados y ocupados en este momento que ya empezó las trillas. ¿Cuándo se van a generalizar? A partir del fin de mes y todo mayo se generalizan las trillas. Entonces, con este esquema estamos garantizando este precio, que hay que decirlo, no era el que esperaba, pero mínimamente nosotros sacaríamos adelante.